¿Qué tal chicos? El día de hoy tenemos una canción que se llama Aléjate de mí, versión bachata de Camila, así que, iniciemos Finalmente, vamos a marcar con mi pierna izquierda y mi primer 4 hacia el frente Vamos a marcar, 1 2, 3 y me hago el pie 4, 6, 7 1, 2, 3 4, giro con rebote Marca con mi pierna derecha al frente 5, 6, 7 8, 5 5, 6, 7 5, 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 Y ahí, me voy a ir hacia atrás En 1 2, 3 4, voy de nuevo 5, 6 Al frente 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 En lo que voy hacia atrás Voy a jalar con mi mano derecha Que sería en 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Principio 5, 6, 5, 6 5, 6 al frente En 1, 2, 3 Preocupo el rebote En 5, 6, 7 Atrás En 1, 2, 3, 4 Luego, voy a marcar con mi 100 Mis pies en 5, 6, 7, 8 Que sería en 5, 6, 7, 8 ¿Sí? Bueno, 7 Empiezo hacia la derecha 7 Y en 5, 6, 7, 8 Mis brazos los voy a llevar hacia arriba Mientras marco mi 5, 6, 7, 8 Que sería 5, 6, 7, 8 ¿Sí? Sube Principio 5, 6, 7 Y al frente 2, 3, 4 Rebote 6, 7 Atrás En 1, 2, 3, 4 En 5, 6, 7, 8 Y pase 2 5, 6, 7 Sale 6 al frente ¿Quién? 1, 2, 3, 4 Rebote 6, 7 Atrás En 1, 2, 3 4 5, 6, 7 Pase 1, 2, 3, 4 Salimos de nuevo 7, 8 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 A ver 5, 6, 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7, 8 Y al frente 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y al frente 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y al frente 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 7, 8 1, 2, 3, 4 Marco 1, 2, 3, 4 Y coloqué el peso en el 4 Voy de nuevo 7 1, 2, 3, 4 Al frente 5, 6, 7, 8 Y el 8 fue el cambio de peso Voy de nuevo Lento 7 1, 2, 3, 4 4, cambia de peso, marca al frente en 5, regresa 6, lo sigue en 7 y cambia de peso en el 8, una vez más, 5, 6, lento en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levanta el 8, muy bien, última, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, voy a marcar lo mismo del principio, lo vamos a repetir, solo que le vamos a explicar uno de las diferentes, voy a marcar entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a abrirlo chicos, si, abre izquierda, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al frente, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llego de nuevo a esta posición, si, los brazos que les vamos a agregar es, 1, en el 1 voy a subir, 1, 2, 3, 4, y me voy a agarrar mi mano, mi mano izquierda, pero voy a agarrar con mi mano derecha, si, mi mano derecha o por detrás, y agarro arriba, entonces, 7 y 1, 2, 3, 4, y llego al 4, agarrado, de nuevo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, y 5, 6, 7, 8, bajen los brazos, mi 8, placer con los brazos, si, abre izquierda, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si, y base, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo junto, desde el puro principio, 5, 6, al frente, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Muy bien, chicos, entonces, y caí en 8, y marco con el pie, 1, 2, 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 1, 2, que sería como, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, lo voy a marcar 2 veces, si, 7, y, 1, 2, 3, 4, y salgo en base, en 1, 2, 3, 4, y gira por derecha normal, en 5, 6, 7, 8, y gira por derecha normal, en 1, 2, 3, 4, 7, y, 1, 2, 3, 4, y salen 2, 3, gira por derecha, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, voy a marcar, entonces, 5, 6, 7, 8 Marque la pierna izquierda 1, 2 Cambie de peso 4 El 1, 2 Miras eso pero la pierna derecha Marca 1, 2, avanza 3, 4, 5 Y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Muy bien Desde el principio entonces al frente 6, 7 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Atrase 1, 2, 3, 4 Lleva 6, 7 Abre 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Al frente 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Pasen todo Tira 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y ahora vamos con música chicos Y ahora vamos con música chicos Abre 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 7, 8 7, 9 11, 12, 12, 13, 14 11, 12, 13, 14 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4. Muy bien chicos, ahora vamos a marcar el giro con rebote, solo que lo vamos a marcar hacia atrás. retomo esta parte 7 y marca 1, 2, 3, 4 mi 5 va a ser mi impulso para irme hacia atrás ¿si? entonces marco 5, cambio de peso 6 derecha 7 izquierda en 8 voy de nuevo 5, 6, 7 y 5, 6 7, me volteé en 8 una vez más para juntarlos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, abro la derecha 5, izquierda 6 derecha por detrás 7 y marca la par izquierda en 8 ahora voy a hacer lo mismo con la pierna izquierda voy a marcar en 1 en 2, en 3 lo devuelvo en 4 y cierro una vez más marco 5, 6, 7, 8 y marca en la izquierda 1, 2 3 4 el 4 lo voy a hacer completamente yendo hacia el frente entonces llegué en 8 marca izquierda 1 derecha 2 izquierda lo devuelvo en 3 y el derecho me voltea y marca en 4 hacia el frente vamos a juntarlo vamos a juntarlo desde la pierna izquierda del 1, 2 5, 6, 7 lento en 1 1, 2, 3, 4 ahora derecha 5 izquierda 6 derecha 7 izquierda en 8 doble abrir izquierda en 1 1 derecha 2 izquierda lo paso en 3 y el derecho me volteo y cierro en 4 si una vez más entonces del 1 5, 6, 7, 8 1 2 3 4 en 5 6 7 7 8 en 1 2 3 4 ahí cerramos ahí podemos agregar brazos que sería mano derecha por arriba de la cabeza y la izquierda por el frente la vamos a hacer ahorita que sería 1 2 3 4 llegamos al 4 todo bien voy a marcar una cadera 5, 6, 7, 8 con mi pierna derecha 5, 6, 7 8 nada más abrí saco los glúteos de atrás de toda la cuenta 5, 6, 7 y cierro muy bien ese mismo movimiento ya vamos a agregar dirección vamos a hacer 5, 6, 7, 8 voy a marcar mi 1 mi 1 2 3 4 ya vamos a agregar brazos vamos a ver bien nada más entonces 5, 6, 7 8 y 1 2 3 4 y marca 5 6 de nuevo 7 8 y esta vez si lo voy a terminar viendose al frente el anterior sería 5, 6 perdón 5, 6 7, 7, 8 y 1 2 el último solo va a ser 5 6, 7, 8 cierro a esto le vamos a agregar brazos entonces recupero la primera cadera en la que me volteo 7 y 5, 6, 7, 8 mi 1, 2, 3, 4 lo voy a marcar lo voy a marcar con mis manos 1, 2, 3, 4 y a la cabeza si lo que voy a hacer es mano izquierda en mi articulación del codo y voy a marcar pasa por debajo y marca 1, 2, 3, 4 a la cabeza si voy de nuevo esa acción de día primero marca por abajo 1, 2 y lo regresa 3, 4 y va a ir a la cabeza eso lo vamos a intentar con los pies que sería 1, 2, 3, 4 venimos con los brazos izquierda por arriba derecha por debajo derecha extendida y marca 1, 2 lo hago en izquierda todo por debajo y solamente la derecha del mismo 3 y 4 a la cabeza el grupo está en no despegar la mano de mi brazo derecho solo el brazo derecho se mueve y aunque no la suelte sale igual entonces 1, 2, 3 y 4 a la hora de colocar mi mano en la cabeza perdón en la cabeza voy a ver hacia el lado contrario que sería 1, 2, 3 4 si entonces es de la cadera de la primera 7 y 1, 2, 3 4 y 5, 6 7 8 si puede no perdón la apertura sería en 5, 6, 7, 8 sale 6, 7 y en 5 6, 7 y abre 1, 2 1, 2, 3 4 4 4 con cabeza y 5, 6, 7 8 y el 8 voy a tirar una bolita hacia arriba si porque abrió estamos aquí alrededor de los brazos estamos aquí y abren 5, 6, 7 8 y tiro hacia arriba con la mano derecha voy de nuevo 7 abre 5, 6, 7 y y 5, 6, 7 8 voy de nuevo desde esa parte para juntarlo todo todo 5, 6, 7 y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 cadera 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 base 1 2 3 4 5 6 ok chicos ahora sí vamos con el principio base 6 7 al frente 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 lo suben 6 7 y 1 2 3 4 5 6 7 al frente 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 y pasen 1 2 gira y 5 6 7 8 1 2 3 por detrás 5 6 7 8 1 2 3 cadera 5 6 7 8 1 2 3 4 abre 6 7 8 1 3 2 1 2 2 3 4 5 6 7 Muy bien, conozco música. 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7 7 7 7 8 2 3 4 5 7 8 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 7 4 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 12 12 13 13 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 17 18 17 16 18 21 Gracias por ver el video